Muy buenas tardes, 12 y 36, acá en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Nos ubicamos exactamente en el hall principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es en este lugar donde la presidenta Dina Boluárquete, en estos momentos, sostiene una reunión bilateral con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Se están tocando diferentes temas, como por ejemplo temas económicos, temas de apoyo entre ambos países, pero sobre todo temas que refieren a la ayuda a los pobladores, más aún con este tema del cambio climático. Es decir, que son varios temas que se vienen abordando con el propósito de poder conseguir inversión, tanto por el lado peruano como por el lado de Uruguay. Además, hay que señalar que la presidenta Dina Boluárquete ya sostuvo una primera reunión bilateral con el presidente de Costa Rica, quien incluso declaró para TV Perú. En las próximas horas, la jefa de Estado va a continuar con las reuniones acá en Washington como parte de su participación en esta cumbre de líderes. Son 12 líderes que han llegado hasta Estados Unidos para poder conversar sobre temas de inversión, entre otros temas importantes. En las próximas horas, como señalábamos, la jefa de Estado va a participar de una reunión con senadores de los Estados Unidos y eso se va a desarrollar en el Congreso de este país. Nosotros vamos a continuar informando de todas las actividades que viene llevando a cabo la presidenta Dina Boluárquete. Pero en estos momentos, como dábamos a conocer desde el Banco Interamericano de Desarrollo, la presidenta se está reuniendo con su par de Uruguay y antes lo hizo con el presidente de Costa Rica. Nosotros volvemos en cualquier momento desde Washington para continuar con las actividades oficiales que cumple la jefa de Estado en Estados Unidos.